Y hola amigos bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a traer la review de un jugador que pocos usuarios de eFootball los van a tener De hecho nada mas dos regiones, tanto Estados Unidos y México Así es que pues bueno, les voy a enseñar quien es este jugador, vamos a contratarlo Y así es señores, tenemos a Chicharito que lo han regalado solamente para cuentas región México y Estados Unidos, 31 niveles el señor del Galaxy Y pues bueno, se llena o come o consume 61 mil puntos de experiencia de entrenamiento Así es que pues bueno, vamos a entrenarlo, vamos a probarlo Y les voy a enseñar que tal rinde dentro del campo Pues bueno, aquí tenemos la plantilla con que lo vamos a probar Listo, vamos a agregar a Chicharito, vamos a entrenarlo Este, vamos a ver que estilo de juego es Chicharito, es hombre de área, si no me equivoco, si? Hombre de área Y pues bueno, como se desenvuelve un hombre de área, hombre de área delantero que acecha en el área rival A la espera del balón, posiciones donde solo puede activarse el estilo de juego de centro delantero Así que vamos a ver que tal se desenvuelve Chicharito El entrenamiento que le vamos a dar a este Chicharito va a ser en tiro o finalización Nos va a dar 10 puntos En regate vamos a darle 4 puntos Ninguno en lo que es pase, ya que está muy pobre en pase Este regate o más bien, perdón, destreza 10 que tenga 90 hectáreas de ofensiva base Me sirve bastante, mi decisión queda en 88, además recuerden que aquí sube 2 puntitos dependiendo el director técnico que uses Bueno, todos suben 2 puntos pero si no es un buster, algunas stats llegan a potenciar más Tenemos en fuerza de tren, tenemos este 8 para que bueno, tenga velocidad F no tiene mucha potencia de tiro a este Chicharito Y tenemos en fuerza área, tenemos 6 para que en este caso tengamos buen remate y buen salto Estos serían los números de Chicharito, basta su entrenamiento, lo vamos a dejar así En habilidades, este Chicharito pues bueno, tiene cabeceador, finalización acrobática, remate al primer toque Malicia para las faltitas, delantero atrasado, lo hace un poquito más agresivo en la presión a la frontal a la hora de recuperar valores Capitanía, este en este caso influye en todo el equipo a general, nos sirve y tiene as en la manga O super refuerzo que está bastante bien Recuerden que hay una versión épica de Chicharito que también salió en una caja de 50 jugadores Ese para mí se me hace el mejor Chicharito Y pues bueno, habilidades que le hacen falta, yo creo que superior área le haría bastante bien Centro con rosca le haría bastante bien, paso al primer toque bastante bien Este paso en profundidad bastante bien y yo creo que lo que es un tiro a larga distancia Un disparo de ascendente, este ascendente, este pues también un disparo de la mano con rosca Le podrían ir bastante bien, o sea que le puedes dar o más bien le hacen falta bastantes habilidades para dejarlo top Y pues bueno, ahora sí, vamos a probarlo, aquí está la plantilla, vamos a ver qué tal nos va Nuevo rival, vamos a ver, segundo rivalito Uy, ahora, ojito, el 1264 Contraataques largos con laterales de tensión Y escatima esfuerzos para garantizar la preparación exhaustiva de este partido El escenario rebosa de color y pasión Tocan un montón, eh Mira ahí, mira Tocan un montón, ojito ahí a Salah Uff Bueno, ahí nos vemos Oiga, doctora, ¿quién considera usted esencial? Trent Alexander Arnold es uno de los jugadores más productivos que hay a pesar de ser un defensa Solo hay que ver las estadísticas de sus contribuciones para darse cuenta de que hablamos de un elemento clave en el equipo Creo que sobran motivos para considerarlo el ejemplo perfecto de un defensor moderno En verdad es uno de los mejores defensas que existen, se le nota en cada jugada Bien, eh Y eso le da un respiro momentáneo Pueden contraatacar si se dan prensa Contragolpe Esto es lo que suele pasar MAP La envió lejos pero sin lograr nada Bien, sí Qué buen jugador No? Esta es la oportunidad para Messi No pudo conseguirle Venga Otra jugada más a balón parado Venga, vamos Venga, vamos Roberson Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Pase cruz Impactante cabezazo Impactante cabezazo Está listado, volamos a ese Y despeja sin pensarlo Cuidado, ahora se viene el contraataque Qué rápido cambian las cosas Y no, se niega a morder el anzuelo Bien Bien Beckenbauer Bien Bien La controla Beckenbauer ¿Tiene la distancia? La controla Rodri Bien Qué buen, qué bueno Corre, corre, corre El tiempo de descanso Y aquí no hay quien prenda Si quiere un cerillo Mucho menos un gol Rodri Qué buena intervención Ahora Shevchenko Ahora Shevchenko ¡Puera Shevchenko! Fuera Shevchenko Fuera Shevchenko Fuera Shevchenko Fuera a raindí Fuera Zevchenko ¿Qué voz? Ya se me había quitado eh, nada más porque ya alcanzé con Bandai, pero bien buen partido Venga en segundo tiempo, se me olvidó el terchirita, lo meto, lo meto, lo meto Salga y meto el chicharito Bien, viene chicharito eh, viene chicharito Cambio chicharito pero en la plantilla del rival, literalmente puro player of the week y club selection Bueno, un Messi comprado, de ahí en fuera un Sech tal vez gratuito Pero de ahí en fuera veo pack de España bien invertido, Robertson a la suerte, Marquinhos contratos designados O sea, bien eh, una plantilla bien formada, sin necesidad de meterle tanto dinero Y obviamente requiere de suerte, Robertson, lo que resuelto de esta plantilla Venga chicharito, venga Chicharito Otra vez portero Que los, los, los centrales están enormes Un pase bastante impreciso Rodri ¡Qué buen balón! Un pase sin Tony Son, muy malo Arnold Beckenbauer Y la controla sin complicaciones Llegó sin mayor problema Busca opciones, ¿quién se desmarca? Bien pensado Mbappé Que bien, que bien Mamita querida, Kevin la jugó No puedes molestarte con él Cuando se encuentra de espaldas a la portería Que bien es ese Este es la oportunidad para Rodrigo No me parece lo suficientemente decisivo Esta clase de oportunidades No se presenta muy seguido Y por lo mismo Había que aprovecharla al máximo Venga ¡Venga! 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 Bien, 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 bien ¡Venga, vamos! Aquí vienen cambios de alineación En ambos equipos ¡Coming on the field! Número 22 Número 14 Esta es la buena Parece una mudada de peligro Despeja apenas con las uñas ¡Atención con esta! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Eso fue fabuloso! ¡La belleza negó un verdadero golazo! ¡Eso es lo que memora hace! ¡Eso es lo que memora hace! ¡Eso es lo que memora hace! ¡Eso es lo que estaba a una destaca ideal! ¡Qué malo! ¡Eso es lo que ha hecho de las uñas! ¡Eso es lo que ha hecho de las uñas! ¡Por favor! ¡Atenos tocó a la pelota! ¡Ya la mandó al fondo a la portería! ¡Increíble! ¡Se ha otorgado una falta y tiro libre! ¡Encoté compañero! Fue madro en este... ¡No! Para terminar el partido de estos tipos... ¡No! ¡Han! ¡Arrimece hacia adelante! Y podríamos ganándole a... a Raúl... ... ¡Y no! ¡Ganándole el duelo! ¡Han! ¡Istras! ¡Han! 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 de chicharito, eh? que buen partido que buen partido, bien, bien, bien minuto, bien chicharito si hubiéramos que elegir a un ganador ahora no hay duda de a quién apoyaría bien, que buena que buen partido, vimos por este carnal, eh? que buen partido de los que se disfrutan bien machín bien chicharito, eh? eso es la asistencia para Haaland partido cerradísimo, chicharito pues ahí están las divisiones ahí ustedes digan si esté bien ahí miren los porteros los porteros, bien los defensas, eh? chicharito ojito, aunque jalarme tío chicharito, eh? así es que y pues bueno muchachos, hasta aquí la review de este chicharito regalado bastante bien, eh? buenísimo, buenísimo mi rival, eh? ahorita están puesto, me imagino que va a ser un puesto más más alto, juega bastante bien, cubre bien los espacios su formación las las pone bastante bien o sea, está jugando a contraataque largo muy bien, te aprovecha cualquier espacio a la hora de atacar y de la misma manera te defiende cualquier hueco que su formación deje, lo cubre bastante bien manualmente ahí, tanto él se salvó como yo me salvé y estos partidos son los que se disfrutan un buen ice edge super se ha hecho bastante bueno muchachos y pues bueno díganme que les parece si ustedes fueron de méxico estados unidos o tienen una cuenta aunque vean otro país de estas regiones si, ya vendieron el chicharito lo van a entrenar, lo van a usar pues yo ahí se va a quedar para la colección tengo el épico, tengo este nada más no tengo una carta especial pero viene ahí este chicharito uff, pensaba que era Mbappé pues si, este chicharito para colección bastante bueno muchachos este rival bastante bueno partidos que se disfrutan bastante iba a poder poner nada más lo más resaltante pero el partido completo está bastante bien, así es que muchachos ya saben los invito a suscribirse la comunidad gratuita de o más bien, si la comunidad gratuita de whatsapp va a estar en el comentario fijado y pues bueno, esperamos llegar a 20.000 antes de que termine este año así es que muchachos, nos vemos en un próximo video Mbappé 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 Gracias.